Bueno, pues, este, muy buenas tardes, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga en este día especial, en esta Semana Santa. Este, este, yo le doy gracias a Dios por la vida y la salud que nos ha dado, le damos gracias a Dios que durante este tiempo el Señor nos ha estado protegiendo durante esta pandemia. Le damos gracias a Dios por las bendiciones y le damos gracias a Dios por la fortaleza que nos da para seguir adelante, porque tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir perseverando en la fe hasta que el Señor quiera. Y le doy gracias a Dios por la fuerza que nos da, le doy gracias a Dios porque nos está moldeando, le doy gracias a Dios porque nos está, está, acrecentando nuestra fe a través de estas tribulaciones, que es el propósito de ellas. Le doy las gracias a mi Señor por eso. Y esta, este, en esta ocasión, este, dejen, me gustaría enseñar, me gustaría enseñar algo muy, muy importante para nosotros como cristianos y para el mundo en general. Pero durante esta semana, que es Semana Santa, me gustaría enseñar, me gustaría que conociéramos un poco más, por aquellos que no lo conocen, que estudiáramos y miráramos el aspecto tan importante que es el Cordero de la Pascua. Y por qué se celebra la Pascua. Y por qué es tan importante para los cristianos esto. Pero antes que nada, yo quiero invitar a todos los que nos estén viendo a través de las redes sociales. No solamente a los miembros de nuestra iglesia, Jesús el buen pastor, aquí en California. No solamente a nuestros hermanos que nos miran en las diferentes iglesias alrededor de Estados Unidos y en todo el mundo. Pero para usted, para usted, para usted también. Para usted, amigo mío, que a lo mejor durante este tiempo se ha encontrado con nosotros, se ha encontrado nuestros mensajes y está mirando por primera vez esto. Para nuestros amigos, que yo sé que todos tenemos, para nuestros amigos católicos, también quiero tomar un tiempo para enseñar esta tarde. Y vamos a hacerlo y podemos usar. Y me gustaría que todos, si tienen la oportunidad, tengan algo con que escribir. Tenga una pluma, un pedazo, una libreta donde escribirlo, donde tomar notas. Vamos a estar usando la Biblia que comúnmente usamos nosotros, que es la Santa Biblia, que es la versión Reina Valera 1960. Que esta lección acerca del Cordero de la Pascua lo va a encontrar en la página 80. Pero también me gustaría empezar a leer usando esta versión, que para nuestros amigos católicos es una versión muy común, que es Dios habla hoy. Y vamos a estar, y vamos a estar usándola también. Ok. Muy, este, las dos muy buenas, muy buenas versiones de la Biblia, las dos. Este, pero empecemos y, este, me gustaría, me gustaría que empezáramos leyendo. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Para aquellos que están usando la versión Dios habla hoy, está en la página 82. Para nuestros amigos católicos. Se ha preguntado usted, ¿por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué todos los años, durante este tiempo, es la Semana Santa? Nosotros entendemos, yo sí que usted entiende, nosotros también lo entendemos y lo observamos. Es, este, la Semana Santa, la pasión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y su resurrección en la Cruz del Calvario. Su ascensión, su, su, su exaltación por Dios. Nosotros lo entendemos eso, pero en general, usted sabe por qué se celebra la, 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 la Pascua. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta tradición? Si usted lo sabe y, 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 y ha estudiado esto, bueno, este, pero si no es, pues deje, estudiemos y aprendamos juntos. Pues después de más de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, los israelitas, el pueblo de Dios, estaba sufriendo bajo la opresión del faraón. Estaban siendo oprimidos, estaban pasando por una tribulación terrible, una prueba terrible. Nuestro Señor manda a Moisés y Aarón a que vayan y que demanden del faraón que deje libre a su pueblo. Nosotros sabemos la historia y nosotros hemos, lo hemos estudiado muchas veces, pero básicamente es lo que pasa. El faraón se rehúsa y es cuando Dios empieza a mandar estas terribles plagas en contra de, del, sobre el pueblo, sobre toda la nación de Egipto. ¿Sí? Y experimentan estas, estas plagas. El faraón, dice la palabra de Dios, dice que su corazón se hacía más y más duro y se negaba a dejar ir al pueblo de Israel. Hasta que manda la última plaga, nuestro Señor. Es una plaga terrible, en la cual el primer, el primer primogénito de toda familia en la tierra de Egipto morirá. Incluyendo los animales también, incluyendo los animales de trabajo. Esto iba a afectar a todos, sin importar la posición económica, sin importar la educación. Tal vez como una pandemia el día de hoy. Tal vez como esta pandemia a través de este virus. Que no respeta nación, que no respeta color, que no respeta raza, que no respeta nada de eso. Que afecta a todos. Porque todos estamos pasando por esto. Entonces el Señor manda esta plaga. Esta terrible plaga. Pero Dios siempre ha protegido a los suyos. El Señor siempre ha protegido a su pueblo. Bueno, entonces, entonces, nuestro Señor le da un mensaje a Moisés. Y le dice esto en el capítulo, en el capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Dice, y el Señor habló en Egipto con Moisés y con Aarón. Y les dijo, este mes será para ustedes el principal. El primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia. Uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, Entonces, el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año macho y sin defecto y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes. Y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Y tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni uno solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo, la cabeza, con las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no debe dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal. Porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipta. Y a las primeras crías de sus animales. Y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Entonces vemos la protección de Dios sobre su pueblo. La muerte tocaría a todas las familias. Moriría el primogénito de cada familia. Desde el más grande hasta el más bajo. Excepto, excepto donde se usara la sangre derramada de este cordero perfecto. Como protección y como señal. Miren lo que dice la palabra de Dios. La sangre le servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así como yo hiriera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá. Pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Y esa es precisamente la fiesta que estaban celebrando y que celebró el Perú de Israel por miles de años. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo celebra esta cena, esta comida con el Cordero de la Pascua por tres años. Hasta la última. Que es cuando es el tiempo en el que el Cordero va a ser Él. Y este Cordero perfecto sacrificado por los israelitas durante este tiempo está apuntando hacia eso. Hacia el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque la muerte no iba a tocar aquel donde la casa, la puerta estuviera cubierta, estuviera marcada con la sangre de un Cordero perfecto. Se iba a tomar la sangre, se iba a gastazar el animal, como lo hemos leído. Y se iba a usar la sangre y se iba a poner en el marco de la puerta. Y durante la noche, mientras los israelitas, mientras todos ellos en sus casas comían apresuradamente del Cordero. La muerte llegaría sobre toda la tierra de Egipto. Imagínese usted esa pandemia. Imagínese usted el horror y el terror de la gente. Imagínese usted los israelitas, juntos en sus hogares, después de haber preparado el animal, y dice la palabra de Dios que lo tenían que comer a prisa. Estaban comiendo el animal, estaban comiendo el Cordero, y alrededor de ellos se escuchaban los gritos de dolor, el terror de la gente. Porque empezaron a morir los primogénitos, porque empezaron, porque en cada casa de los egipcios, de aquellos que no hicieron esto, de aquellos que no obedecieron las palabras del Señor, la muerte llegó. Sin importar si eran ricos o si eran pobres, hasta los animales. Entonces, imagínese qué pandemia, imagínese qué terror. Pero nuestro Señor protegió a su pueblo, y nuestro Señor permitió que pasara esta tribulación, y esta pandemia, y protegió a su pueblo. ¿De qué nos habla esto? Bueno, ponga atención, es un Cordero. Es un Cordero perfecto, sin mancha alguna. ¿Qué representa esto? El Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. El Cordero representa aquel ser perfecto que tenía que ser sacrificado. Esta y la sangre derramada. La sangre derramada representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que derramó por nosotros. Tome su Biblia. Y deje, enseño un poquito, agarra su Biblia, la toma así. La parte a la mitad, y se va a encontrar usted, los Evangelios. Se va a encontrar los cuatro Evangelios, que están al principio del Nuevo Testamento. Y se va a encontrar el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan, que en esta versión de la Biblia, está en el capítulo, está en la página 134. Escuchamos la descripción que hace Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a comenzar su ministerio aquí en la tierra. Primer capítulo, el del Evangelio de San Juan. En el capítulo 1. En el siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él. Y dijo, miren, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar con esta serie de mensajes, y espero que usted me acompañe en las próximas ediciones de estos mensajes. Pero, ¿puede ver usted la protección del Señor? ¿Puede ver cómo el Señor protegió a su pueblo? ¿Puede ver usted cómo la sangre protegió esas casas? ¿Cómo puede ver usted, y lo invito a que continúe leyendo en su casa, y durante este tiempo, que continúe leyendo el capítulo 12 del libro del Éxodo, en su Biblia? Y cómo el pueblo de Israel fue protegido, y cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Y cómo la muerte no le pudo hacer nada. Déjale, le digo una cosa, qué gran protección, qué gran milagro dice el Señor. Pero como dice la palabra de Dios, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una bendición más grande, más que proteger a unas personas de una muerte física, es la protección de la muerte espiritual. Porque todos al final de cuentas vamos a morir, ya sea por un accidente, ya sea de alguna manera trágica, o ya sea por un virus, todos moriremos, el cuerpo morirá. Pero después, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que creen en Jesucristo, y lo confiesen como su Señor y su Salvador, tienen el regalo de la vida eterna. Así de la misma manera, así de la misma manera, que Dios protegió al pueblo de Israel en Egipto, y que la muerte no tocó a aquellas casas donde estaba la sangre puesta en el marco de las casas, de la misma manera la sangre preciosa de Jesucristo lo protege a usted y a mí, si es un hijo de Dios. Y nos ha limpiado de todo pecado, nos ha dado la garantía de la vida eterna, la certeza de la vida eterna, que es algo que veremos en los próximos capítulos. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, yo le invito a usted, amigo, a todos los que nos ven, que estudie, que tome tiempo y mire esto, Éxodo capítulo 12, el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Y por favor, síganos, tomen tiempo, y síganos en las próximas ediciones de esta clase, de esta lección. Espero que haya sido provechoso para usted, y espero, y espero, y le pido al Señor que esté bien, que el Señor lo cuide, lo protege, le dé salud, y una palabra de esperanza para usted. Estas situaciones pasan, estas situaciones pasarán pronto. Primeramente, Dios, pasaremos de esta pandemia y estaremos del otro lado de esto, nos estaremos recordando este tiempo en nuestras vidas, pero ya nuestras vidas no van a ser iguales. Nuestras vidas no van a ser iguales, han cambiado demasiadas cosas, y ya no volverán a ser las mismas. Para nosotros como cristianos, es una tribulación que el Señor nos va a ayudar a pasar. Pero si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ese es el problema. Un problema más grande que un virus, es el morir sin conocer a Dios, es el morir sin conocer a Jesucristo, es el morir sin ser cubierto, sin ser protegido por la sangre preciosa de Jesús. Oremos, Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre mío, por un momento más que nos has dado, por una vida más que nos has dado. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Padre Celestial, de venir a presentar tu Santa Palabra. Tu Santa Palabra no regresa vacía, Padre Celestial. Y yo te pido por todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, tú sabes quiénes son, tú sabes, tú los conoces, Padre Celestial. Yo te ruego, Padre Celestial, si hay alguien ahí que no te conoce a ti como su Señor y su Salvador, que hoy sea el día de su salvación, que al estar meditando, que al estar observando al Cordero de la Pascua y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo aceptemos y aceptemos la sangre preciosa de Jesucristo, que cubre y nos limpie, nos lave de todo pecado, Padre Celestial, y que nos cubre y nos dé la protección y la esperanza de la vida eterna. Yo te pido por todos aquellos que nos ven y que nos escuchan, Padre Celestial, te ruego por su salud y que los protejas, Padre Celestial. Y mi Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad, la bendición de predicar tu santa palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.